Y en Canal Ganadero seguimos por supuesto con información de precios y en este caso nos vamos a ir hasta la provincia de San Luis de la mano de la firma Bresani Compañía que tuvo allí su remate de invernada mensual más de mil cabezas juntaron y precios realmente que van marcando como la tendencia de la invernada se repite en distintos puntos de nuestro país. Vamos a comenzar con los valores de cada categoría, los terneros de 100 a 110 kilos entre 245 y 250 pesos, de 120 a 150 kilos se pagaron entre 230 y 240 pesos. Los terneros de 160 a 180 kilos se pagaron 230 como mínimo, 240 como máximo y los terneros de 190 a 220 kilos se pagaron entre 200 y 215 pesos como máximo. Hubo también terneros novillitos ya de 250 a 280 kilos se pagaron entre 180 y 200 pesos. Las vaquilloncitas, las hembras de 100 a 120 kilos, 220 como mínimo, 230 como máximo, de 130 a 150 kilos el mismo valor, 220 como mínimo, 230 como máximo. La vaquilloncita de 160 a 180 kilos, 210 como mínimo, 220 como máximo. La vaquilloncita de 190 a 220 kilos, entre 200 pesos y 210 pesos como máximo. Se vendieron también unas vacas flacas entre 115 y 125 pesos y unas vacas gordas entre 130 y 140 pesos. Los toros gordos se pagaron entre 110 pesos hasta 125 y hubo vaca con cría que terminó pagándose 34 pesos lo que pisa la vaca con cría. Estos valores nos dan la pauta de cómo se están moviendo los distintos precios en las distintas provincias de nuestro país. Usted tiene toda la información siempre aquí en Canal Ganaderos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!